¡No me chico! ¡Vamos, chavo! ¡No me chico! ¡No me chico! Saludos de la cantina, aunque escucha sin ver con los dedos de sus manos y llorar desde el negro Muy contenta por la ingrata que se fue, el destino con el mirador que me puso en los libros Me acompaña y dice, ya está vuelo de mi costa, nada le pide con llanto, nada le pide abundirlo Algo rato, nada le pide mucho más su corazón Una noche, solo por amor, un poco de vino, un poco de vino, un poco de vino, un poco de vino Que su voz no me pasaba, una sangre que rozaba, un poco de vino, y el sol pide sin grito, algo por su travesión No te apures, no parieras, sin gracioso, no te apures, que es mi guía, un poco de vino, un poco de vino, un poco de vino No te apures, no te apures, que es mi guía, un poco de vino, un poco de vino, un poco de vino, un poco de vino No te apures, no te apures, que es mi guía, un poco de vino, 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 ¡Gracias por ver el video!